¡Suscríbete al canal! En la celebración estuvieron Silvia Loera de Gili, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Gili, Juan Fernando Gili Loera y su esposa Anédith Campuzano de Gili, el director general de Grupo Gili, Luis Alejandro Bernal García y su esposa Elena Sáenz de Bernal, Rosa Silvia Gili Loera y Luis Alberto Gili Loera, así como el equipo directivo de Grupo Gili. También hemos tenido aciertos, hemos tenido innovación, hemos tenido carácter, hemos tenido garra, hemos tenido todo lo que se requiere para salir adelante y dar la oportunidad de tener 80 años en el mercado. Creo que 80 años y como líder, uno cualquiera puede decirlo y poder resumirlo. Durante el festejo, el director general de Grupo Gili explicó la campaña especial del 80 aniversario que incluye diversos eventos conmemorativos deportivos, culturales, artísticos, sociales y que buscan destacar en su eslogan la esencia de estos 80 años. Seguiremos contando la verdad, por sorprendente que sea. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Gili, Juan Fernando Gili Loera, destacó que celebrar el 80 aniversario de esta casa editorial no habría sido posible sin la visión y trabajo de los fundadores José Santiago Gili Brennan y José Alberto Gili Noriega. Comprometidas, muy visionarias, siempre buscando cómo crecer periodismo, que intervice a la comunidad, que intervice a las familias. Ellos siempre buscaban que el periódico buscara por las causas de las familias, de la comunidad, siempre buscando el bienestar. En 80 años, se ponen a desimaginar por cuántas cosas hemos pasado. Positivas, crisis económicas, ataques políticos, ataques de seguridad incluso. Sin embargo, el imparcial Grupo Gili sigue adelante. Un momento lleno de emotividad fue cuando se entregó un reconocimiento especial a la señora Silvia Loera de Gili, por ser pilar de la organización y por su comprensión, apoyo y atención que ha mostrado siempre para todos los que forman parte de esta casa editorial. Tenemos una responsabilidad muy grande ante esta sociedad y ustedes siempre han sido y serán mi familia. Los quiero mucho a todos. También se hizo entrega de reconocimientos a aquellos que cuentan con una antigüedad mayor a los 15 años en el imparcial, en especial a los Alicia Maldonado Cruz por sus 50 años de trayectoria periodística y quien ha narrado los acontecimientos sociales más relevantes de Sonora y autora de la columna Sinfonía Social. También se reconoció a Leila Catán por sus 49 años como ejecutiva comercial en Tucson, Arizona. Se destacó además el trabajo de colaboradores como Jesús Ernesto Duarte Chunet, que tiene 39 años de colaborar con las caricaturas editoriales. Con información de Olivia Paredes, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.